Un hombre de frente a una aventura Un hombre de frente a una aventura Un hombre de frente a una aventura Es eso que hay que sentir con paciencia infinita Andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche, ruidos de melancolía Que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva Y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he vencido No puedes creer, no existe el olvido mi amor No existe Tremendo ficción literaria, secretos que fueron plegaria Espejo maldito que al fin duplicó toda su vida Andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche, ruidos de melancolía Que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva Y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido mi amor No existe 저 queran, acá estoy mi amor, no existe el olvido mi amor No existe el olvido mi amor No existe el olvido mi amor Sí, el día que debutó fue un día obviamente muy esperado, nervioso, ya debuté con 22 años. Imagínate que lo primero que pensé fue el día que le dije a mi familia que no iba a jugar más al fútbol y que el día que le comento que iba a concentrar por primera vez, que iba a debutar, no sabía si iba a debutar, iba a ir al banco. Pero ya el estar concentrado con jugadores primera, con el ambiente, vivirlo ahí, fue algo muy lindo que a lo primero que le conté fue a mi familia. Como dije, que siempre fue mi apoyo, el hombro donde siempre me recosté. Así que nada, fue un momento muy lindo y que siempre lo voy a recordar y más un club que al Bois que también lo quiero mucho. Sí, sí, la verdad que el primer torneo, bueno, debutó, no era el 9 titular yo, por desgracia, se lesionan los 3 delanteros que estaban adelante mío. Creo que eso fue el destino. Se lesionan los 3 compañeros, los 3 delanteros que tenía adelante y me toca jugar a mí, yo era el cuarto. Y la verdad que el día que debutó ganamos 2 a 1 con gol mío, sobre la hora, y de ahí no salí más. Jugué 8 partidos de titular y hice 10 goles. Y tuve que salir por lesión, me fracturé el tobillo, bueno, y eso fue en el año 2015. Y cuando me recupero me dan a préstamo a Liga Lajualense de Costa Rica, un equipo grande de Centroamérica. Así que bueno, ahí también tuve poca continuidad. Así que bueno, pero también fue una experiencia muy linda, era la primera vez que salí del país. Por ahí no estaba, no me sentía como preparado para, era la primera vez que yo salía de Argentina. La segunda vez, perdón, me había ido a Turquía. Pero en un plantel profesional era la primera vez que estaba afuera de Argentina. Así que lo tomo como una experiencia muy linda, también por un club que me trató bien. Sí, estaba en mi pueblo, en Corrientes. Estaba cenando, cuando me llama mi empresario, mi representante, y me comenta que estaba la posibilidad de venir a Luqueño. Yo todavía tenía contrato en Deportivo Pasto de Colombia. Me quedaba un año y medio más. Pero no estaba cómodo, no me sentía bien en ese ambiente. Así que bueno, cuando me sale de esta posibilidad, ya tenía una oferta concreta de México. Le digo que sí, más que nada he tenido compañeros paraguayos. Hice la clase de gente que son, la persona, y principalmente porque estoy cerca de Argentina, de mi casa, de mi familia, de mis amigos. Así que no dudé en venir. Cuando me dice que estaba la posibilidad, obviamente, cuando está la posibilidad, uno no se mete de lleno hasta que no firme el contrato. Siempre decimos lo mismo nosotros. Así que, obviamente, pensaba y sabía. Cuando el primer contacto busqué todo sobre Luqueño. Busqué la gente, la ciudad, así que bueno, enseguida entré a la República de Luque. Imagínense que cuando mi papá ve la camiseta, lo primero que me dice es que tiene amarillo y azul. Me dice, hermosa camiseta. Y le digo, me entro a mirar yo. Le digo, no, es una locura. Lo que más me sorprendió a la gente, la parte de la tribuna. Así que bueno, nosotros por ahí, acá se vive como en Argentina el folclore. Muy de adentro, mucha pasión. Y eso por ahí es lo que nos gusta a nosotros. Al sudamericano le gusta la pasión, el folclore que se vio en el fútbol. Así que bueno, como te dije, ya pasando los días me iba comentando mi representante que se iba cerrando todo. Así que ya me iba metiendo y sabiendo que iba a venir por acá. Sí, por ahí principalmente contento porque el técnico me dio la confianza que me haga cargo de los penales. Ya en la pretemporada había hecho dos goles de penales, los amistosos que tuvimos. Así que bueno, yo también le pedí, le dije a mis compañeros que me den la oportunidad y la posibilidad de poder patearlo. Así que bueno, me gusta, me gusta patear los penales. Así que bueno, contento, contento en lo personal por haber marcado el primer partido. Así que bueno, y después la gente, la verdad que contento. Cantaron todo el partido, apoyaron todo el partido. Por ahí no le pudimos dar lo que queríamos nosotros, sumar los tres puntos. Esa alegría, no fuimos por ahí con un sabor amargo de no haber sumado de a tres. Pero bueno, ya ayer ya no mentalizamos lo que va a ser el lunes. No, uno siempre, los goleadores viven de los goles. Ayudar al equipo principalmente, uno viene siendo extranjero, se le pide el doble que lo que están. Ayudar, servir al equipo. Ponerme siempre a mi posición del cuerpo técnico de mis compañeros. Y bueno, devolver la confianza que siempre le dan a uno cuando llega a un club. Y la mejor confianza que se puede devolver es en yo en lo personal haciendo goles. No, decirle que confíen, que nosotros vamos a dar siempre lo mejor para salir adelante. Principalmente nosotros somos lo que queremos dejar bien en la institución. No queremos perder ni un poquito de prestigio, queremos siempre más. Y más nosotros. Uno vino al país, vino a Luqueño porque sabe que puede hacer las cosas bien. Con responsabilidad siempre uno puede salir adelante. Y bueno, siempre agradecido por el recibimiento, por el cariño a esa gente que escribe. La verdad que a uno le hace bien que viene de afuera, que sabe que tiene el apoyo. Y bueno, nosotros tenemos que encargarnos ahí adentro para dejarlo mejor y que la gente siempre salga contenta del estadio. Y mira, es todo un mensaje a tu único también. ¡Qué bonita clausura de la pared! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!